La Unión es un municipio situado en la comarca de Cartagena. En su sierra minera abundan los yacimientos arqueológicos que confirman la explotación de sus minas de plata, plomo y fin, desde hace siglos. Con las que abastecían a todo el Imperio Romano. En 1950 se reactivaron de nuevo estas minas con la aparición de las nuevas tecnologías de extracción. Pero en 1991 fueron agotadas o abandonadas. La Unión es un municipio de la Comunicación. La Unión es un municipio de la Comunicación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.